FUNK FATHER Ey baby Juntémonos antes del amanecer Quiero volverte a ver Recuerdas aquello día de placer Quiero volver a sentir tu piel Pero tal vez andas con él No lo sé, podría ser Pero deseo querer tener tu cuerpo de mujer Por favor, créeme Acércate, convéncete Solo es tú y yo, baby, en la oscuridad Volveremos a empezar, decidete ya Quiero comenzar tu cuerpo a recorrer La tante, disfrutar, sé que tus sueños los haré realidad Solo es tú y yo, baby, en la oscuridad Volveremos a empezar, decidete ya Quiero comenzar tu cuerpo a recorrer La tante, disfrutar, sé que tus sueños los haré realidad Reina de mis sueños Emperatriz de mis deseos Quiero jugar de nuevo Como en aquellos tiempos Donde mi habitación te invitaba Y sin aliento quedabas Cuando mis brazos cantabas Con la luz apagada De pasión te embragaba Déjame cortejar tu sensualidad Yo sé que quieres disfrutar Volver a empezar Mi estilo brilla cada día más Soy un jugador Donde quiera que voy Pienso en ti o siguiéndote estoy Soy débil a tu condición Eres mi verdadero amor Sé que en tu corazón estás de acuerdo Nunca habías vivido algo tan intenso Sé que lo pensarás y algún día de estos Volverás a mi brazo Y junto dormiremos Te lo aseguro, mami, no escaparás del juego Decídete Decídete Te juro, amor, te daré Decídete Volveremos a empezar Decídete Te juro, amor, te daré Decídete Volveremos a empezar Decídete Solo soy yo, baby, en la oscuridad Volveremos a empezar Decídete ya Quiero comenzar Mi cuerpo recorrer Látamente disfrutar De tus sueños salen a mi brazo Solo soy yo, baby, en la oscuridad Volveremos a empezar Decídete Quiero comenzar Mi cuerpo recorrer Látamente disfrutar Sé que tu sueño me trae Te invito a conocer el Edén Esta vez no fallaré Baby, te aseguro Si deseas volver Esa oportunidad No la perderé Revivir la pasión que apagué Un nuevo amanecer Contigo por siempre tener Solo dame un chance De nuevo quiero amarte Disfrutar de tu querer Baby, te enseñaré